Hola Guasaladas Hola hermano, buen día, ¿cómo estás? Bien amigo Ya se cortó el pelo como Víctor Vadillo Ah, no, pero... Está bien guapo Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida No ¿Cómo estás o qué? Muy bien, Aguasaladas ¿Qué estás haciendo? Pues, hacer en un video, mi Aguasaladas Cual que usted, a mí A mí ¿Qué estás haciendo? Esta si hacemos como el gatito Kino Le dejó el juego contigo como si fueras un gato ¿Juegas conmigo? Sí ¿Por qué fueras conmigo? Porque te quiero mucho Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida Sí Le damos gracias a Dios por un día más Un día más, que te hagan Sí, mi hijo, tranquilo, mi hijo ¿Cómo estás o qué? Bien Dios te ama Sí Vamos a vestir de vaquero para que esté guapito Eh, si me viste vaquero me voy a parecer como el bronco Sí Pero estamos aquí en Mercadito de la Avenida Dios los ama, Dios puede cambiar su vida Le damos gracias a Dios por un día más En Felicencio 413 Aquí encontramos... A mí, detrás de cámaras ¿Cómo te llamas? ¿Pepito Bancho, mamá? Aquí está Bancho, mamá Aquí está Pepito Bancho, mamá Dios los bendiga, Dios los ama Dios los bendiga Le damos gracias a Dios por un día más ¿Te le ganas, hermano? Sí, quiero mucho Gracias a Dios por un día más